El ciclo de la divulgación por herramientas de aprendizaje y hoy contamos con la presencia de Daniel Marín Daniel es astrofísico, es profesor de física en secundaria autor del blog Eureka que recientemente casi gana el premio del mejor blog de ciencias el doctor de unos cuantos idiomas, según he dicho y bueno, también otro de los grandes divulgadores que tenemos hoy en día en España y sobre todo un aficionado y grandísimo conocedor de todos los temas de las misiones, del espacio la NASA, ESA, la carrera espacial rusa, lo que tal y hoy no voy a hablar sobre las matemáticas que permitieron que el hombre pisara la luna porque sí la avisó y os dejo con Daniel y su charla las matemáticas que la coro escuchando Bueno, buenas tardes antes de empezar me gustaría agradecer a la Universidad de Sevilla que me ha invitado en fin la entrada de esta charla y bueno, entonces hemos de desplazarme desde Canarias de donde vivo y bueno, el tema de esta tarde es, como lo podemos ver ahí, las matemáticas de la polvo claro, es un nombre muy genérico, un tema muy genérico porque al fin y al cabo todas las misiones de la polvo todo lo que sea la conquista del espacio y matemáticas, ¿no? desde la mecánica celeste que permite los movimientos orbitales de las propias naves hasta la construcción de las naves, todo está pues descrito por matemáticas entonces aquí nos vamos a centrar en unos cuantos aspectos de matemáticos pero más que dar una charla sobre matemáticas que evidentemente, porque era ahí un poquito fuera de lugar vamos a introducir una serie de conceptos de cómo fue posible llegar a las lunas, ¿no? es decir, qué técnicas relacionadas con las matemáticas que se tuvieron que crear sobre la mancha en los años 60 bueno, la mayoría de ellas, o tres que existían se usaron en las misiones de la polvo, ¿no? bueno, eso antes que entrenarlo, si alguien no lo sabe como hace tanto tiempo que ya tuvieron lugar las misiones de la polvo eso lo vemos bien, una nave de la polvo en órbita lunar en concreto, esta es la polvo 15, si no me equivoco y bueno, ahí viajaron tres personas a la luna y volvieron a la tierra, ¿no? la foto está tomada de módulo lunar y luego veremos, ¿no? porque nadie... ahí no se lo dice, ¿cómo tomaron las fotos? y no había nadie aquí bueno, entonces, para ponernos en perspectiva ¿qué fue el proyecto Apolo? programa Apolo entre 1968 y 1972 el programa Apolo logró que nueve naves espaciales tripuladas abandonasen la tierra y se dirigiesen hacia la luna además de esas nueve misiones hacia la luna pues también tenemos que contar el Apolo 7 y el Apolo 9 que, pues, fueron en órbita terrestre, ¿no? y lo más importante, aparte de esas nueve misiones es que seis de ellas pusieron hombres en la luna cada misión tenía el objetivo de poner a dos astronautas de la luna en total, doce seres humanos entre 1969 y 1962 pusieron aquí a la luna que por ahora son los únicos, fueron los primeros que son los únicos miembros de nuestra especie que han pisado todo el mundo, ¿no? es decir, eso es pisar el legado más importante del Apolo entonces, ¿cómo fue posible? ¿por qué en esa época la humanidad logró poner un hombre en la luna? y ahora no bueno, evidentemente, antes de entrar en temas más técnicos pues fue posible básicamente por dos cosas lo primero y lo más importante es la voluntad política es decir, había una voluntad política de llegar a la luna antes de la Unión Soviética recordemos que era la Guerra Fría los americanos tenían que demostrar que no estaban perdiendo esa carrera espacial y tenemos que recordar que fue en 1961 cuando el presidente Kennedy propuso el viajar a la luna para demostrar que los Estados Unidos no se estaban quedando atrás es decir, después de desde 1957 que los soviéticos habían puesto el primer satélite en órbita el Sputnik 1 pues los americanos habían sufrido digamos derrota tras derrota en el espacio es decir, los soviéticos fueron los primeros en colocar una nave una nave que llegase a la luna que chocase con la luna fueron los primeros también en poner un servidor en el espacio la ferrita laica y sobre todo fueron los primeros en poner un hombre en el espacio no Yuri Gagarin que el año pasado se cumplió el medio siglo del aniversario de la misión de Gagarin entonces lo importante del tema es que nos tenemos que poner en perspectiva porque esto, cuando Kennedy dijo vamos a la luna no se sabía si era posible y esto es muy importante es decir, hoy en día a lo mejor hay gente que dice bueno, pues muy bien, es fantástico vamos a la luna o vamos a Marte pues vamos a Marte hoy somos quizá en ese sentido más optimistas tecnológicamente hablando en esa época en esa época no en esa época no se sabía no se sabía si se podía había gente que decía que a lo mejor el suelo de la luna el regolito lunar era estaba compuesto por un polvo que no podía soportar el peso de una nave y que el módulo lunar subiría en el regolito como en las venas como dicen por ejemplo no se sabía si la radiación espacial fuera de los módulos magnéticos terrestres los rayos cósmicos y la radiación del sol serían tal para los astronautas todo eso no se sabía no se sabía tampoco si se podría construir el cohete adecuado y las naves adecuadas por lo menos en el plazo de tiempo que tiene el día dado que era antes del final de la década antes de 1970 bueno y el segundo requisito que evidentemente está relacionado con el interior para hacer realidad polvo después de la voluntad política es el dinero la voluntad política está muy bien pero si no hay dinero no se puede ir a ningún lado ¿no? en la luna entonces eso que hemos visto en el presupuesto de la NASA en dólares ajustados a la inflación y bueno podemos ver ese pico enorme que hay ahí mediados entre mediados y finales de los 60 ese pico es el programa polvo ¿vale? entonces eso es lo que hizo posible que 12 seres humanos ya deseen a la luna esa inmensa cantidad de dinero que se invirtió en la NASA en ese objetivo claro y determinado que era poner un hombre en la luna ¿no? a partir de ahí vemos como el presupuesto de la NASA puede ir de cuando aunque es verdad que si lo comparamos como tenemos esta gráfica en dólares en la inflación hoy en día el presupuesto comparado con esa época no es tan tan no es tan tan no es muy bajo ¿no? pero evidentemente es inferior a lo que se envía en la época entonces con esos dos requisitos con la voluntad política y el dinero las dos herramientas básicas para cualquier megaproyecto pues se pudo construir esto ¿no? esto que vemos aquí que es el Saturno 5 el cohete que llevó a nuestra nota a la luna el mayor cohete que ha construido el hombre junto con los cohetes soviéticos MN-1 y Energía este cohete era capaz de poner más de 100 toneladas en órbita baja y bueno quizás eso nos parece muy impresionante pero si tenemos en cuenta que para poner algo en órbita hay que acelerarlo hasta alcanzar 28.000 kilómetros por hora 8 kilómetros por segundo pues evidentemente la cantidad de energía que se requiere para eso enorme ¿no? y poner 100 toneladas en el espacio 28.000 kilómetros por hora bien solo la construcción de este cohete ya podríamos estar aquí hablando días meses, años porque fue un esfuerzo a escala nacional en Estados Unidos para construir por supuesto el cohete el centro de lanzamiento y todo lo relacionado con este sistema pero nos vamos a centrar puesto que aquí de lo que se trata de viajar a la luna más o menos todos somos concursos en un cohete o sea nos vamos a saltar a la parte de esos unos 5 nos vamos a centrar en cómo ir a la luna y lo que iba a la luna no era todo ese cohete porque el problema es que claro salir del pozo gravitatorio de la tierra cuesta mucho entonces esas 100 toneladas que se ponen en órbita la mayoría es combustible combustible para alcanzar la luna entonces lo que realmente viajaba la luna es lo que tenemos aquí estas dos naves que era el módulo de mando y servicio del Apolo y el módulo lunar el módulo lunar está a la derecha esa cosa que aparece una araña con esas cuatro patas y el módulo de mando y servicio está a la izquierda ahí es donde viajaban los tres tripulantes del Apolo hasta la luna dos de ellos descendían el módulo lunar y luego volvían otra vez a la órbita hay que tener en cuenta que hoy en día también la construcción de naves espaciales puede resultar sencillo pero en esa época estas naves eran lo más avanzado que existían dar soporte vital a tres personas durante dos semanas lejos de la tierra doté ellas durante casi dos días en la superficie de otro mundo porque a mí era muy complicado había que darle esto crear un sistema de soporte vital etcétera pero lo más importante es que había asegurado que volviesen a la tierra eso significaba que el módulo lunar no solo tenía que aterrizar sino que tenía luego que volver a subir a la órbita lunar acoplarse con el módulo de mando y regresar a la tierra luego veremos cómo lograr que no es tan sencillo aquí hay una la dos naves en detalle el módulo de mando y servicio de la izquierda que era la nave más pesada la nave más importante del programa Apolo y en la parte de arriba que es el módulo de mando es la cápsula porque volvían a la tierra los tres astronautas el módulo lunar solo permitía dos astronautas que eran los que bajaban a la superficie lunar mientras el tercero se quedaba en órbita en el módulo de mando y servicio ¿no? es que ¿por qué añadir un tercer miembro de la tripulación si no iba a bajar? bueno simplemente esto hay que tener en cuenta que el programa Apolo estamos hablando que empezó en 1961 entonces en aquella época no se sabía si una nave podría permanecer sin tripulación que los sistemas aguantasen sin la vigilancia humana durante un par de días entonces se incluía este miembro que se encargaría de vigilar los sistemas de CCN hoy en día evidentemente no haría falta de ese tercero tripulante bueno entonces esas dos naves iban a la luna y tenían que volver evidentemente porque si no no vale llegar a la luna y dejar a los planos de allí y bueno ¿cómo alcanzar a la luna? entonces aquí tenemos que tener en cuenta tres fases que es lo que tenemos ahí el guiado la reacción y el control que así es como se denominaba en Apolo evidentemente más allá de una cuestión semántica esto es lo que la NASA consideraba que era cada una de estas partes ¿no? el guiado es donde voy es decir la nave es donde se dirigen el sistema en que hay la luna la navegación es donde estoy y el control es como lo consigo es decir ¿qué herramienta de hardware qué sistema tengo yo que hacer funcionar para conseguir esos objetivos? evidentemente esto hoy en día también puede resultar relativamente fácil pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 60 prácticamente muy pocas sondas habían viajado más allá de la Tierra de hecho las primeras sondas que fueron a la luna precisamente fueron a tener el camino a la polvo entonces todos los sistemas guiados en navegación realmente eran eran todos los típicos y era una cosa muy complicada bien entonces el sistema de guiado y navegación y control de la polvo y en así la perra de la NASA era digamos el corazón de la polvo era la parte más importante porque era lo que decían los astronautas dónde estaban hacia dónde se dirigían y qué es lo que tenían que hacer en cada momento es decir si no fuera por este sistema los astronautas se podían haber perdido en el espacio a lo mejor no podían haber quedado vivo se podían haber quedado en la superficie de la luna se podían haber quemado en los bosques de la terrestre durante la entrada es decir había mil cosas que podían pasar más había el margen de error que era entonces la parte más importante de este sistema era el ordenador de la polvo del AGC que digamos donde se realizaban todos los cálculos matemáticos más importantes dentro de la nave otra parte era lo que tenemos ahí el sistema de referencia el sistema de medida y el ministerial del INU que era para que la nave supiese dónde estaba situada con respecto a la estrella o con respecto a cualquier otro sistema de referencia pues había que crear un sistema luego ya veremos un poquito más delante por supuesto tenemos el segmento de tierra es decir todo el sistema de comunicación que ya veremos que realmente quien se encargaba de guiar y navegar a la polvo era más que el ordenador el segmento de tierra ya veremos cómo luego por último los astronautas una cosa muy importante del programa polvo obviamente estaba de un lado y es que la NASA decidió convertir a los astronautas en ordenadores de carga es decir muchísimas tareas tareas que podían hacerse en forma automática y que de hecho la Unión Soviética pues en esos momentos se estaban haciendo en las naves espaciales de forma automática pese a notar una electrónica no tan avanzada Apolo pues decidió que los astronautas se encargasen de determinadas tareas es decir una de las grandes paradoras del programa Apolo es que los Estados Unidos sacrificaron parte por así decirlo de su ventaja tecnológica para darle poder a los astronautas el poder de decisión y las misiones eso es un tema bastante complicado pero bueno tiene también mucho que ver con el papel de los astronautas en el programa espacial es decir mientras que los astronautas soviéticos eran anónimos nadie los conocía hasta que iban al espacio los astronautas americanos eran estrellas todos habrán visto el título para la gloria según lo hemos visto con una película que les recomiendo y ahí podíamos ver que los astronautas antes de viajar al espacio ya eran estrellas y esa estrellas fue una de las cosas que usaban ellos esa influencia que tenían precisamente en el diseño de las naves que ya veremos más adelante bueno aquí tenemos un esquema que nos resume cómo viajaba el Apolo hacia la Luna es el ordenador lo que tenemos ahí en medio el ordenador del Apolo había dos de estos ordenadores uno en el módulo de mando y otro en el módulo lunar lo que pasa es que no eran intercambiables porque ya veremos que los programas específicos que se usaban pues claro cada uno tenía una fase de vuelos distintos el módulo de mando tenía que ir de la Tierra a la Luna y volver y el módulo lunar tenía que acercarse a la Luna acercarse a la Luna y subir entonces eran tareas distintas y no se podía intercambiar vemos ahí a la izquierda tenemos el sistema inercial que es lo que le decía a la nave donde estaba sin necesidad de consultar con la Tierra y luego por último tenemos obviamente los astronautas que ya veremos cómo influía en el sistema de guiar y control del apolo bien ¿cuál era la función del sistema GNC? bueno primero era tener los astronautas vivos eso es lógico si no no tenía mucho interés de la Luna lo segundo y esto es el requisito más importante y quizás lo más interesante de todo esto es que el GNC estaba diseñado para tener una autonomía total en caso de pérdida por la comunicación es decir un requisito que impuso la NASA fue que si por algún casual la tripulación era incapaz de contactar con la Tierra y eso era una situación muy muy remota porque evidentemente el tema de comunicaciones tenía muchos sistemas redundantes pero bueno si se daba el caso la nave fuese capaz de volver de la Luna donde estuviese sin ningún problema y amerizar en los oceanos pacíficos sin ningún problema este requisito se impuso dice la leyenda bueno no hay muchas pruebas al respecto que se impuso al principio de los años 60 por miedo de que los soviéticos aboteasen las señales de tierra es decir las comunicaciones con la nave pues obviamente podrían ser interferidas complicado pero bueno y bueno pues para evitar este tipo de posible sabotaje soviético se impuso esta condición de que tuviese una autonomía total otra condición que es clave es que el ordenador de la policía y todos los sistemas asociados tenían que ser muy sencillos porque claro tenían que ser usados por personas o por personas que por muy listos que fueran no eran ingenieros bueno algunos lo eran luego lo fueron pero evidentemente su papel fundamental era del tautar no eran científicos y sobre todo una masa mínima bueno hubo un científico pero una misma misión y una masa mínima que hubiese dentro de la cápsula de la polvo entonces el objetivo era lo que decíamos ahí un pie cúbico está unido que lo mide todo todavía bien ese era el principio pie cúbico este fue el resultado final el ordenador en este caso desde el módulo de mando lo que tenemos a la derecha es la interfaz como se comunicaba la articulación con el ordenador en aquella época pues no había obviamente las pantallas que tenemos actualmente y si nos fijamos un teclado simple no es un teclado de los numéricos tipo puerti simplemente tenemos menos números y una serie de comandos nada más y una serie de señales la interfaz el miski se llamaba es muy muy simple y aquí lo que nos está revelando es la simpleza y la elegancia también del diseño del ordenador de la puerta el ordenador tenía que caber ahí ese es el módulo de mando de la cápsula y en donde viajaban los tres astronautas en el periodo que tuviesen los dos compañeros de la luna y tenía que estar dentro de esa cápsula y darle a los astronautas todos los datos necesarios para poder ir a esta luna y volver a la luna estamos hablando de un espacio muy reducido donde además del ordenador y de todo el sistema de guía de navegación pues tenían que obviamente ahí tenemos los sistemas de suporte vital traje espacial todo el conjunto de sistemas de una nave espacial con lo cual tenía que ocupar muy pocos espacios entonces las características del ordenador de la polvo normalmente siempre se comentan como lo mucho que hemos avanzado que es verdad que hemos avanzado muchísimo y lo rudimentario y lo objetivo que era estas eran las características principales del ordenador efectivamente para los cándares actuales es muy muy atrasado es muy rudimentario el núcleo no había una CPU determinada pero el núcleo funcionaba 80 kHz no utilizábamos bytes pero palabras bueno más o menos es lo mismo pero para tener claro eran palabras de 15 bits todos los datos se tenían que dar en palabras de 15 bits y tenían 36 kHz de memoria ROG y 2 kHz de memoria RAM son unos datos evidentemente unas prestaciones muy muy rudimentarias pero hay que tener en cuenta que para la época este era si no el ordenador evidentemente no era el más potente pero si que era el más potente y al mismo tiempo más pequeño había no había en el mundo ningún otro ordenador sacó algún prototipo cuando la misión la pólvora la luna y fuese tan potente y al mismo tiempo tan pequeño solo pesaba 32 kilos claro que ya había 32 kilos muchísimo pero en aquella época era cuando estábamos hablando que los ordenadores ocupaban habitaciones prácticas y casi edificios pero pues 32 kilos era algo increíble y consumía 55 años una característica muy importante para entender cómo se gestionaba todo el sistema de navegación y guiado hacia la luna es que los programas del ordenador estaban escritos no digamos en una memoria como actual lo que podemos tener en un ordenador normal sino que estaban escritos en lo que se llama una memoria de núcleos de perrita una memoria donde se tejía directamente usando el hilo de obra a partir de unos núcleos magnéticos se creaban los programas es decir en el Apolo los programas eran algo que podían escoger por la mano era algo físico porque cada uno de esos módulos que tenemos ahí era un programa determinado por ejemplo ese módulo podría tener el programa necesario para llevar el módulo lunar de la órbita lunar hasta la superficie es decir cada uno de esos módulos contenía uno o varios programas para realizar una serie de funciones y cómo se hacían eso esos módulos de memoria pues los tenía una señora a mano no se programaba en un ordenador como actualmente uno pone en un programa lo deja ahí y si no le gusta lo cambia o le mandan desde la tierra otras instrucciones lo cambian cada uno de los programas los tenían que tejer porque era el hilo de cobre pero se tejía a mano a veces como vemos ahí con la ayuda de una máquina pero en el proceso final el proceso más básico era a mano con una serie de señoras que se encargaban de ir tejiendo cada uno de estos módulos de memoria este sistema se eligió porque los microprocesadores todavía estaban en su infancia y además este sistema de memoria de núcleos de perrita es mucho más robusto en cuanto si hay por ejemplo cualquier problema eléctrico la memoria sigue ahí es decir aunque se apague todos los sistemas siguen porque evidentemente es una memoria física como decimos un programa realmente físico es por esto que a la memoria este tipo de memoria se le llama memoria LOL por lo que hay no por lo que dice el logo de ellos y una cosa muy importante que eso tenía repercusiones para la acción es que tardaban unas seis semanas en ser tejidos en cada uno de estos programas porque claro los informáticos tenían que hacer el programa que variaba de misión en misión porque las características eran distintas son el aterrizaje era distinta la masa de la novela era distinta todos los programas había que cambiarlos para la acción y tenían que estar listos meses antes del lanzamiento si había algún cambio determinado había ciertas flexibilidades o verdad pero en determinados casos pues tendrían que volverse a cambiar el programa si no se lograba lanzarse lanzar la acción en tiempo en el caso de Apolo todas las comisiones se lanzaron dentro del margen de la ventana de lanzamiento que tenían previsto así que no hubo problema como hemos visto con las características que tenía el ordenador de la Apolo muchas veces se dice que fuimos a la Luna con la potencia de una calculadora de bolsillo porque hoy en día cualquier calculadora cualquier teléfono móvil cualquier dispositivo electrónico pues tiene más potencia de cálculo que el ordenador de la Apolo que además hemos visto que pesaba 32 kilos para esas prestaciones con esas memorias tan pesadas esto es cierto hombre no exactamente luego veremos por qué lo dejamos ahí pero luego veremos por qué esto no es verdad es verdad que el ordenador de la Apolo tiene unas prestaciones muy pequeñas pero también hay que comentar que evidentemente como vimos antes la interfaz con la circulación era muy primitiva es decir no había necesidad de sistema de vídeo avanzado no había necesidad de poner imágenes no había necesidad de traducir no había un sistema operativo los ordenadores de la Apolo no tenían sistema operativo las instrucciones se metían directamente es más los astronautas en muchos casos que ya veremos adelante en algún ejemplo metían los números en pase postal es decir directamente y a veces binario es decir ponían directamente los números que hacían falta para determinadas operaciones según el programa hicieran falta pero la interfaz era muy cruda muy simple aunque muy eficiente bueno casi todo el problema del guiado del Apolo se basaba en calcular los coordenados es decir donde estaba la nave con respecto a la Tierra con respecto a la Luna o con respecto a lo que ellos consideraban tan importante lo más importante evidentemente durante el lanzamiento de la superficie de la Tierra pero una vez que se está camino a la Luna pues quizás me interesan las coordenadas con respecto por ejemplo a la Luna esto era el aspecto más importante de todo el sistema de guiado y claro si no determinamos esto es muy importante porque claro si no lo determinamos bien los astronautas pues bueno aquí estamos hablando de condiciones tripuladas y no estamos hablando de máquinas que uno puede permitir que se pierdan el espacio que fallen y que no pase nada aquí si el guiado fallaba o la navegación fallaba los astronautas morían por suerte en el programa Apolo no murió nadie por culpa de fallos de guiado y navegación de hecho en Apolo 13 se salvó la discusión precisamente por la enorme experiencia y la enorme entericia que tenía la NASA a la hora del guiado y navegación de naves espaciales si no hubiesen muerto sin remedio bien entonces como es la parte digamos matemática más interesante o más importante de la Apolo y que realmente suele pasarse por encima es el cálculo del sistema de coordenadas de los distintos sistemas de referencia que utilizaban las naves de Apolo no es lo mismo como hemos dicho antes pues calcular las coordenadas con respecto a la superficie de la Tierra con respecto al centro de la Tierra o la Luna o con respecto a la propia nave espacial lo más importante en el caso de la navegación de cualquier vehículo es conocer en todo momento el vector de estado el vector de estado se llama así a un vector compuesto por el vector de posición y la velocidad es decir si sabemos la posición y la velocidad de un vehículo en este caso con respecto a un determinado sistema de coordenadas pues a partir de ahí podemos hacer los cálculos que nos permitan predecir su trayectoria en el caso de la polémica estamos hablando de vehículos que se movían en campo gravitatorio primero en campo gravitatorio de la Tierra y luego a partir de una determinada distancia en campo gravitatorio de la Luna ¿no? bien entonces ¿cuál es el problema? ya veremos después el principal problema es que este cálculo es muy complicado porque estamos hablando de distancias enormes de velocidades también importantes y el margen de error es muy muy pequeño ¿no? es muy fácil equivocarse entonces es necesario realizar medidas continuas para saber dónde está la nave y a dónde se dirige en el caso del Apolo vimos antes el sistema de referencia el sistema de medida inercial y era el que se encargaba de decirle a la nave dónde estaba con respecto a las estrellas por ejemplo un sistema de referencia inercial pero bueno ese sistema también le podría decir dónde estaba con respecto a la superficie de la Tierra etcétera pero para ello el ordenador tenía que hacer el cambio de coordenada de un sistema a otro aún así el IMO el sistema de medida inercial cualquier sistema de este tipo que ya luego me acabo un poquito cómo funcionaba pero estaba así